M3P Studios GG Cabrones A mi la moda me la come Me la come Pero lo vi ya si lo eches A mi la moda me la come Y aunque me la sirvan en un plato no voy a comer Porque tengo personalidad, identidad, cabrones Los fachas me tocan los cojones ¿Dónde se quedó lo de ser iguales? La vida como regalos me trae decepciones La cura está en tu cora y no lo admites Te haces la tonta pero sé que ya lo sabes Ah, no me dais pena ni tan poco miedo Las palabras se las lleva el viento pero no los gestos Un día te tendí la mano Y ahora con la misma te lo digo todo con un dedo Yo he bajado del cielo En el alma tengo fuego y en el corazón tu hielo En verdad no sé lo que me quema más Pero me duele despertarme y ver que ya no estás Ah, no poder acariciar tu pelo Ah, caer en un infierno nuevo Levantarme y echarme de menos Lo mío es crónico, no creo que lo cure el tiempo Ideas de loco por un corazón no cuerdo Me pueden las paranoias y me vienen los recuerdos Cría cuervos y sácamelos No quiero que me lloren más mis ojos Encerrados en rutina y complejos Pero tengo claro que creo más en mí que en Dios Y si da la felicidad yo firmo el contrato A lo mejor me voy muy pronto Siempre more alguien por eso visto de luto Los muertos me chivan de todo Tengo siete vidas como un gato Unos cuantos años Y unos ojos que han visto demasiado Todo muy oscuro Como para verlo claro La luna llora mientras que nadie la mira Porque siempre pasa sola todas esas noches frías En cada esquina hipocresía Que el madero se pinta la bolsa que a ti te requisa Déjate de tonterías que no tengo el día pa' juegos Solo dame jugo destilado y un mechero Pa' darle fuego a la chusta del cenicero Sabiendo que también yo seré polvo con el tiempo Que poco valoro lo que tengo Y como me duele cuando veo que lo pierdo Y como me jode cuando hay que reconocerlo Pero me seco las lágrimas y me saco los huevos Escuchando tu pack de camino pa' tu ca' Sal a recibirme vamos a callar las dudas Llevaba dos días que no subía la persiana Tú encendiste todo cuando todo estaba a oscuras Pintando la línea pa' después borrarla Pa' luego cruzarla siente el nudo en la garganta Mátame a verdades no me sanes con mentiras No confies en nadie porque luego te la lían Noches de bohemia entre estrellas como Max Me encontrarás tirado en un parque de la ciudad Luchando con mis demonios y no sé quién ganará Pero mientras tanto lo tendré que disfrutar Apurando la botella hasta que no quede nada Deja guardadita para mí la última bala Fumando de noche con la mano en la ventana Prefiero matarme antes que perder las alas Haces que perder las alas Haces que perder las alas Yao, más de puta Madrid 18514 Madrid Tu serás yours Tu serás 없어 Tornado 4 Tornado 朋友